El pleito legal que hay por la taquería y el borrego viudo generó este lunes un enfrentamiento entre empleados y los supuestos dueños. Sin embargo el abogado Javier Coelho Suarte detalló que en los hechos violentos, José Villagrana Camarena, María del Carmen Camarena Zamudio y Verónica Villagrana Camarena, dueños de la taquería y el borrego viudo, no intervinieron, te puede interesar. Video, de San Luis Juan Taquería y el borrego viudo en Tacubaya desata enfrentamiento autoridades protegen al crimen organizado. El apoderado legal acusó que la tarde de este lunes quedó en evidencia la protección u ocultamiento que prestan las instituciones públicas de la Ciudad de México al crimen organizado, pues argumentó que hace más de un año los dueños fueron despojados de la taquería. Lee, exclusiva, Los secretos de la operación Tiburón Azul, que llevó a la captura del Chapo en 2016 en un comunicado dijo que espera que la nueva administración de la Ciudad de México haga justicia y continúe con la investigación, porque la delincuencia organizada, con el apoyo de autoridades capitalinas se apoderaron del establecimiento. Recordó que en 1969 José Villagrana Camarena fundó, junto con su hermano, Conrado Villagrana Camarena, el borrego viudo, quien al morir en 2015 se interpuso un juicio de sucesorio testamentario, donde el hijo de Conrado aceptó el proyecto de liquidación y partición de herencia. ¿Por qué fue el enfrentamiento? En la riña una camioneta de color negro ingresó al estacionamiento del inmueble, y aparentemente intentó arrollar a los empleados que estaban allí. Tras el intento de agresión, los trabajadores intentaron detener al conductor y comenzaron a lanzar ladrillos, sillas, palos y tambos, contra el vehículo. Antecedentes la taquería ya había tenido problemas de permisos para operar, por lo que en abril del 2017 fue clausurada por personal del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, INVEA, pero a los pocos días volvió a abrir. La mañana del viernes 22 de abril de 2017, la taquería fue clausurada por personal del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, INVEA. Puedes leer, Piqué condenado por delitos contra la seguridad vial en España. El desalojo provocó una pelea entre los trabajadores y el personal que acudió a ejecutar la clausura del local de tacos. En aquella ocasión los verificadores del INVEA argumentaron la suspensión por una presunta venta de bebidas alcohólicas. En el momento del operativo se registraron algunos empellones entre policías y taqueros. Los empleados de la taquería regresaron momentos después al inmueble y retiraron los sellos de clausura. Ahora ve, Janet García sube la temperatura en redes con este video. La taquería reabrió eso mismo 22 de abril de 2017, por un lapso de tres horas. Sin embargo, las autoridades del INVEA regresaron para colocar nuevos sellos. El asesor jurídico de la taquería, Mavia El León, dijo que una presunta trabajadora del INVEA de nombre Dulce Viridiana Méndez Velázquez acudió al establecimiento días antes, y les pidió 100 mil pesos para no cerrar el comercio. Agregó que los dueños no accedieron, y acudieron al Ministerio Público para hacer la denuncia. También lee, Diomayra fue víctima de detención arbitraria en Tlávac. Ella soportó la tortura. Su madre, Nomeyer Klip, director del INVEA, dijo que no tienen un certificado de uso de suelo vigente, razón por la cual se ordena la clausura al establecimiento. En ese entonces llegó la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, para solidarizarse con los trabajadores. La unión te pito detrás de todo. Desde 2017 hay denuncias de que la unión te pito mantenía tomada la famosa taquería. Sin embargo esa carpeta de investigación permanece enterrada en la Fiscalía para la atención del delito de secuestro de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, de acuerdo con algunos medios de comunicación. Te recomendamos. Unión te pito y antiunión generan más del 60% de violencia en Xperónica Villagrana Camarena. Una de las dueñas del local dio a conocer que el 12 de marzo de 2017 un grupo la desalojó con violencia del inmueble aprovechando que mantenía un litigio con su primo José Conrado Villagrana Martínez. La mujer aseguró que ese grupo, dedicado a la extorsión y narcomenudeo y vinculado con decenas de homicidios, fue quien la sacó por la fuerza. La mujer aseguró que ese grupo, dedicado a la extorsión y narcomenudeo y vinculado con decenas de homicidios, fue quien la sacó por la fuerza.